¿Pedir perdón a Alberto Fujimori para ser merecedor de un indulto? El presidente Fujimori ya estuvo en un proceso, ya dijo lo que tenía que decir y yo creo definitivamente que aquí no se está jugando con un tema digamos de cuánto doy para un indulto, o sea, qué hacemos para un indulto. El presidente de la República ha dicho que el indulto no se ha concedido porque no se ha pedido, la familia ha decidido pedirlo y yo sé además, lo que yo he hablado, que el presidente Fujimori ya había aceptado en cierta manera que esto iba a ser una realidad ajena a la historia es decir, estaba preparado para el camino de lo peor ha sido el presidente de la República el que ha tomado la decisión de prácticamente pedir que se le presente el indulto. ¿Qué pasa si el presidente niega el indulto? Después de prácticamente haberle dicho a los familiares presente en la solicitud. Es más que haberle dicho a los familiares, es haberse lo dicho al país porque si esto hubiese sido decirse a los familiares de una manera indirecta o con un mensaje encubierto, pero no ante el país y después... Ah, perdónenme, ¿ha sido un error? O sea, a lo que me refiero es, ¿ha sido un exabrupto político? Hace un error si no lo va a dar porque el tema por el cual él sale a criticar a la familia Fujimori es porque los acusa de politizar el tema del indulto teniendo a una persona enferma y si ahora él no concede el indulto, ¿quién es el que politizó el problema humano de un hombre con cáncer? Entonces, definitivamente, quedaría en evidencia que el que estaba jugando políticamente con la enfermedad de un expresidente es él y lamentablemente hay un sector minoritario que está convencido de que no hay forma de que ese indulto se dé pero hay sectores mayoritarios del país que por lo menos el haber inducido a la familia a presentarlo y no concederlo va a ser algo verdaderamente, como imagen no quiero hablar de detalles políticos, muy, muy, muy negativo para él Ahora, ¿qué va a significar un Alberto Fujimori fuera de la cárcel? Políticamente para el escenario Bueno, aquí hay que decir las cosas con toda claridad Algunas personas del Fujimorismo pueden pensar que eso es una situación de que, bueno, ahora va a venir a ser política ahora va a venir, ahora ya sale Algunos adversarios extremos también pueden estar en esa posición diciendo no, esto es un peligro, va a ser político y todo lo más Yo la verdad pienso que primero, por la inteligencia del presidente Fujimori y segundo, por las condiciones mismas de lo que implica un indulto humanitario eso es absolutamente imposible O sea, el presidente Fujimori, si obtiene el indulto humanitario obviamente lo hace o lo haría aceptando un supuesto en el cual él tendría que tener una vida privada en la cual su compromiso es compartir con una familia los momentos de vida que se le han concedido como exentos de pena No es, no se le está dando una excepción de pena para que venga a ser proletismo ni campaña política Eso es absolutamente, como concepto es inaceptable Pero la sola salida del penal Nosotros ya nos estamos imaginando la foto de toda la familia saliendo con él y toda la maquinaria Fujimorista esperándola afuera sea de la clínica o del penal Pero, ¿esto no va a fortalecer ese solo hecho al Fujimorismo? ¿No le va a dar una fuerza y una sensación de ganadores frente a quienes son sus principales críticos? Yo lo que digo es Primero, gana la humanidad o sea, el espíritu humanitario Es decir, si se concede es porque se encontró que había razones humanitarias Segundo, hay un supuesto fundamental Perdóneme, ¿cierra una herida en el supuesto anterior? Yo creo que cierra una herida fundamental Es obviamente clarísimo que la política del presidente Fujimori termina como figura política ¿Hasta como asesor de su hija? Bueno, como asesor o comentarista o padre que da un comentario, una opinión lo puede hacer donde está o donde no está Lo va a hacer Bueno, pero eso no implica lo que hoy día es Fujimori como un símbolo O sea, Fujimori en la cárcel es un símbolo político y Fujimori falleciendo en la cárcel es un mártir político Hoy día el Perú no se repone de la muerte de Augusto B. Legui en la cárcel No se ha repuesto Y todos aquellos que fueron responsables hoy día cargan con eso Legui ha sido reivindicado por la historia Cuando abrieron la caja de seguridad solamente había medallas viejas, no había un centavo Y los historiadores, simpatizantes o no, tienen que reconocer que Augusto B. Legui terminó mártir político Yo le pregunto a un fujimorista ¿Y qué pasa si Aibael Guzmán termina diciendo Yo tengo psoriasis Y esto me genera un estrés que me está matando Y voy a presentar Presidente de Movadef o quien sea La solicitud de indulto Bueno, yo lo que puedo decir es que Donde hay la misma razón, igual derecho Si es que estamos ante una enfermedad terminal Y la enfermedad del presidente Fujimori No es de necesidad mortal hoy en día Pero es una enfermedad que agravándose Va a tener una consecuencia de ese tipo O sea, son cosas diferentes Pero el mismo principio que se aplica Para que una persona no muera en la cárcel Se le tiene que aplicar a cualquier persona De la misma manera Cuando a una persona pide casarse A mí me pareció muy mal Que se opusiesen a que se casase el señor Aibael Guzmán Con la señora Iparraguirre Por la simplísima razón de que La adversidad política, ideológica Y aún de una guerra No enerva el sentido de la vida humana Y él tenía derecho a casarse Es una cosa de sentido humano Y yo estoy total Absolutamente seguro que tenía ese derecho Y que no se le debió impedir Entonces, en iguales condiciones Nadie puede decir que no haya lo mismo Ahora, hay el otro argumento que señala ¿Por qué Alberto Fujimori? ¿Por qué no? La cantidad de presos que tienen SIDA Que están con cáncer Que se están muriendo ¿Por qué no? A ver, yo estoy convencido De que hay un montón de personas Que no tienen la dimensión presidencial Que están en situaciones iguales Creo que es absoluto y totalmente negativo El concepto de que un indulto Se tiene que pedir para conceder El jefe del Estado Tiene la facultad constitucional De concederlo libérrimamente Y podría hacerlo con todas esas personas ¿Por qué no lo hacen? Bueno, el problema es el INPE Es el problema de las instituciones Pero lo hacen Obviamente Pero debería hacerse Y eso debería hacerse mecánicamente Con un montón de personas Absolutamente Es el caso de una figura política El que se pone en el tapete Pero esos casos yo estoy total Y absolutamente convencido Incluso de personas que tienen problemas Psicológicos graves De pérdida de la razón Que están en una prisión Generando una situación Conjuntamente con personas Que están relativamente sanas Pero enloqueciendo con una persona enferma Y no se toman por negligencia Las medidas del caso Ahora Esta situación Obviamente va a cambiar El escenario político Ahora lo ha cambiado Lo ha cambiado La agenda la cambió La agenda la cambió ¿No es verdad? El presidente tiene que Tomar rápido la decisión ¿Está usted de acuerdo? Espero Espero que lo haga Porque Para sí o para no Es mejor una definición Que una indefinición Cuyo incertidumbre Va a desgastar su Su liderazgo ¿No? Y dar el Indulto También va A complicar su liderazgo En su base electoral El presidente de la república Perdóneme Solamente para completar Porque acá hay un tema curioso Sí ¿Por qué eligieron A Ollantumal en segunda vuelta? Primero para impedir Que llegue Keiko Cierto ¿Y por qué querían impedir Que llegue Keiko? Querían impedir Que llegue Keiko Porque Keiko iba a mantener El modelo económico Y porque iba a soltar A permitir La salida de su padre ¿No es cierto? A soltar las puertas Para que el padre salga Ahora Curiosamente Estamos ante un presidente Que no cambie El modelo económico Y que le daría el indulto A Alberto Fujimori Entonces la base electoral De Humala puede decir ¿Entonces para qué voté por él? Sí La base electoral puede decir Eso respecto al tema Del modelo económico Pero no lo puede decir Sobre el tema del indulto Porque sobre el tema del indulto El presidente Humala Cuando fue candidato Tuvo la enorme inteligencia Y responsabilidad De decir Que él sí daría el indulto Lo dijo claramente Y ninguno de sus votantes Y aliados Puede cuestionarlo ahora Y decir Tú no dijiste Que ibas a hacer esto O sea Él sí está capacitado Moral Electoralmente Y constitucionalmente Para hacerlo O sea Él puede tomar esa decisión Si no la toma Será por consideraciones políticas Que él ya tendrá que analizar Y es su derecho Pero él Me refiero en el tema De la promesa Lo hizo claro Y nadie le puede decir ¿Usted está de acuerdo Que la decisión es política Y no necesariamente Solo médica? Bueno Yo pienso que La razón debe ser humanitaria Pero lamentablemente No puedo estar ajeno A que aquí El presidente Va a tener que tener Consideraciones políticas Necesariamente Necesariamente Sería yo Sinceramente Un irresponsable Si viniera y dijera Aquí No eso no va a estar En juego Y él tiene que tomar Decisiones Para su bien O para su mal Político A partir De Esa consideración Ahora El problema es que El que hace la invitación Y el que ha planteado El tema Ha sido él Por lo tanto Negar Lo que él mismo Ha planteado Es un problema Político Adicional Que él Él mismo se ha creado Don Ferdán Altuve Muchísimas gracias Por su presencia Gracias por la invitación Gracias por ver el video